En las últimas semanas ha incrementado el número de casos de dengue chingungunya en el municipio de San Vicente. Según el director de la Unidad de Salud Periférica, la zona más afectada es el área urbana por el número de población que se registra. Por la época y el favorecimiento que tenemos del ambiente, esto hace que los medios para proliferar el zancudo sean beneficiosos para el vector y entonces esto hace que tengamos mayor incidencia de dengue y chingungunya, por lo que se le pide a la población que mantenga limpias sus pilas, barriles o todos aquellos depósitos donde almacenan agua que sean útiles y aquellos depósitos que no son útiles, pues que busquemos la manera de poder destruirlos. En relación a las estadísticas que tenemos hasta la semana epidemiológica 46, le podemos decir que tenemos 747 casos de dengue y 184 casos de chingungunya. De estas enfermedades tenemos el desarrollo de un plan piloto en la comunidad El Junquillal del cantón San Francisco de Chamuco que estamos haciendo la distribución de peces o alevines, favoreciendo el control biológico del dengue y chingungunya. Las autoridades de salud manifestaron que cuentan con el apoyo de la alcaldía municipal de este municipio en la realización de campañas de fumigación y abatización para disminuir estos casos. A la vez hacen un llamado a la población a que apliquen la untadita en pilas y barriles para que familias no se vean afectadas con estas enfermedades. Este es un informe de Centrovisión, Canal 31 San Vicente, camarógrafo Germán Leiva para Telenoticias 21, Ronaldo Renderos.